bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado es normal que haya algo de aceite en el radiador intercooler a ver es completamente normal el aceite llega al radiador intercooler en menor medida por desgaste del turbo vale con el tiempo y en mayor medida pues a través de la válvula pcv o en otros vehículos llevan decantador de gases otros llevan filtros de recirculación de gases vale estas piezas lo que hacen es liberar la presión que se produce dentro del motor esa presión en mayor parte la originan los vapores de aceite esos vapores de aceite al salen calientes del motor y luego se van enfriando y al enfriarse se licuan y por eso se ve ese aceite vale como digo es completamente normal pero tenéis que tener cuidado porque si hay poco aceite no hay problema pero cuando ya se va acumulando el aceite ese aceite obstaculiza el paso del aire vale y al obstaculizar el paso del aire pues el motor va a perder potencia vale por eso cuando se va acumulando conviene limpiarlo también tener que tenéis que tener en cuenta que ese mismo aceite igual que mancha el radiador intercooler mancha también los sensores del motor ya sea el sensor MAF el sensor MAP el sensor IAT en ocasiones incluso el filtro del aire vale entonces conviene tener esto en cuenta para que el motor no pierda potencia vale para que esos sensores porque esos sensores cuando están sucios pueden dar lecturas erróneas a la EQ vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal